Bien, como veis, aquí arriba tengo una exclamación, son regalos de Supercell y no uno, sino dos Porque hoy tenemos dos reacciones, no sé cuáles son, las vamos a conocer todos juntos Me encanta compartir esta experiencia con vosotros ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Cole! ¡Cómo mola! ¡La de Colette Palmas! 3, 2, 1, ¿será el de Gale? ¿El de Surge? ¡Ah, el de Colette legendario! ¡El de la Skin! ¡No, top! ¡Va con velocidad, va con velocidad! ¡Cuidado! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué duro y ni que nada! ¡Golazo de ariquilo con Colette! ¡Vamos!